¡Gracias! ¿Cómo quiere sobresalir con esos maestros? Luego llegó a un cuaderno y dijo Niños, salen el cuaderno y les va de adentro ¡Puta madre! ¿Por qué no lo tiraste los pinches premios? Además cuando está tu pendejo aquí arriba Oye, llegó el maestro y me dijo ¡Sáquen el cuaderno y les va de adentro! Sale una ley de Amsterdam en Holanda a las 11.45 de la mañana a una velocidad de 800 kilómetros por hora La capacidad de margen es de 200 pasajeros que nos ponen en el pecado 20 Uno de ellos en el baño La articulación de los cinco cabrones es el primer bajo el pilón y dos zapatos Díganme rápidamente ¿Cuántos años tengo? Me paré rápidamente y yo le dije Maestro, disculpe la molestia pero usted tiene 44 años de edad Dijo, ¡Ah cabrón, le atinaste! ¿Cómo lo hiciste? Le dije, es que yo tengo un primo de 22 kilómetros Aplausos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!